Buenos días chicos, feliz lunes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, oye, que me ha hecho mucha ilusión veros a algunos de vosotros en el vídeo de carnaval, ¿eh? Bueno, y a ver si, bueno, por supuesto, esperemos que el año que viene se puedan celebrar esos bailes que veo que os dabais en otras ocasiones. Bueno, pues nada, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Venga, pues fenomenal, el fin de semana maravilloso, por lo menos el sábado y bueno, pues hay que aprovechar todo lo que podamos. Bueno, a ver, contarme chicos, ¿cómo fue la actividad del jueves? ¿Bien? ¿Qué tal esa de los colores? ¿Fuisteis capaces de ir diciendo el color sin leer lo que ponía? Era complicada, era complicada. Bueno, espero que lo hayáis conseguido. Venga, vamos a por la actividad propuesta para hoy, ¿vale? Hoy os propongo una actividad de atención y una actividad de funciones ejecutivas. En la actividad de atención, os cuento, os dan dos recuadros con un montón de letras, ¿vale? Y os piden que miréis cada fila y que digáis cuál es la letra o cuáles son las letras que se repiten por filas. O sea, que tendréis que ir con mucho cuidado, por eso es una actividad de atención, mirando fila a fila y viendo cuáles son las letras que se repiten. Bien, consejo o atención, habrá algunas filas en las que no haya ninguna letra que se repita, ¿vale? Venga, pues tener cuidadito, esa es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo, ¿sí? Venga, fenomenal. Pues esa es la primera. La segunda es una actividad de funciones ejecutivas, como os decía. Os dan un plano, un plano como de vuestro barrio, imaginaros, ¿vale? Y entonces te dicen que tienes que empezar en la entrada y tienes que terminar en la cafetería. Y te piden que recorras determinados sitios. Te pide que pases, pues, por la verdulería, por determinados sitios que te indican que pases, ¿vale? Si tienes que pasar por la verdulería, la zapatería, la cafetería, ¿vale? O sea, te pide en diferentes sitios. A ver, con una complicación. Los caminos o los recorridos, unos están en gris y otros están en blanco. Nos dice que los que están en gris los podemos recorrer más de una vez. Pero los recorridos o los caminos que están en blanco solamente podemos pasar por ellos una sola vez. O sea, que no puede ser ida y vuelta, ¿vale? Así es que tendréis que pasar por todos los sitios que os dicen, empezando por la entrada y terminando en la cafetería, y pasando por todos esos sitios, teniendo en cuenta el color de los caminos, ¿vale? Venga, pues esa es la actividad propuesta para hoy lunes. Y nada, nos vemos mañana, mañana 23F. Venga, un besazo, chicos. Chao, adiós, hasta mañana.